La Real Academia La Real Academia dedica ya odiadas letras unidas de Catro a Luisa Villar Tabona, creadora de una obra literaria singular, reconocida sobre todo como poeta, pero que cultivó también el teatro, la narrativa, la ponzalda. Luisa Villar Tabona nació en la Coluña, Navarro de Uruguay Fue titular superior en violín. En los años 80 creó Buscai, un grupo de música fólic. Formó parte de la Orquesta de Galicia, que dejó para incorporarse a la docencia. Fólic, profe de línia de la Galera. La su primera publicación era en 1979, Concierto para un monesor, una obra de teatro. A la obra de Teoría de Xogos publicó una nueva en 1997. Nesta novela narra as sensacións de cinco personaxes o atoparse cos cambios sociales dos novos tempos. Aparecía el género no que máis se trabajó. A súa primeira obra foi a música tradicional de 1991. Ven publicaron varios artigos en xernais galegos. Mancomún, guial ea, nos aterra entre autos. Esta obra inclué planos como o con la palabra en, guial ea, nos aterra entre autos. O poemario concreto no ano 2004 foi dedicado a súa cidade de Nazari. Concatradou un premio no ano 2005. Conceo 2004. No ano 2017, a Deputación da Coluña estableceu o premio en Luisa Villalta para o exército de Cualdad Buenade. No ano 2017, a Deputación da Coluña